Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy queremos hablar de una expresión que seguro que ustedes han escuchado alguna vez, cada vez se dice más. Y estoy refiriéndome a esas personas que, en la calle, en conversaciones, en televisión, dicen, mira, voy a decir mi verdad. La expresión mi verdad, que a muchos nos saca de quicio y hoy queremos comentar por todo lo que puede esconder detrás, todo lo que lleva, hoy queremos comentar con esto con Fernando Álvarez, coach y entrenador emocional. Fernando Álvarez, muy buena. Muy buena, ¿qué tal? A Fernando lo encontramos, ya saben, en su página web www.desdelatricina.com. Ahí quiero que se hablará de su verdad, o hablará de otros temas, de otros muchos temas, seguro. Desde lo comento hoy con nosotros, Fernando, ¿a ti te gusta esa expresión de mi verdad? No. A mí tampoco. Sí que hablo de mi verdad, porque claro, no tengo otra. Sí, sí, sí. Hablas, opinas, informas de muchas cosas, pero no te veo aquí diciendo mi verdad es que tal. Yo eso no te veo. No lo hago, pero que jamás lo hago. Porque claro, cuando decimos mi verdad, estamos, ¿qué queremos hacer? ¿Llenarnos, llenar nuestra opinión? ¿Llenar nuestra opinión y llenarla de autoridad? Muchas ocasiones, yo pienso, digamos, que es de la razón y de la razón. A ver, yo creo que hay dos casos, claro. Uno es, si lo puedes decir por limitación, como lo haces, muchas veces, darte cuenta de qué es la expresión, pero sin ser consciente de que lo estás viviendo de esa manera, y otras veces, yo creo que un verdadero problema es cuando lo haces de forma totalmente consciente para imponer la autoridad. Digamos que es una forma verbal de casi dar un golpe en la mesa y decir, esta es la verdad. Y además, la persona se personaliza en sí. Por lo tanto, tú te pones, ni te pones al lado de lo que es la verdad. Y, hombre, en otras ocasiones, no es la verdad, es tu visión de la situación, de la discusión de lo que fuentes, y eso te incluye la discusión, pero claro, lo dicen, normalmente lo acompañan con un tono de voz, con un volumen de autoridad que lo pone sobre él. Y esto puede ir incluso al punto de la manipulación. ¿Por qué? Porque estás metiendo un lenguaje, digamos, una palabra en la progresión. Es decir, que lo que tú vas a decir con él es la verdad. Claro. Unir verdad a mí, que es el positivo, a mí, que es el positivo, con verdad, que esto, con un contexto más absoluto, y que en el principio tendría que ser más, estar desplegado más de opinión, de opinión total. Pues claro, estamos mezclando dos cosas que son contradictorios, y luego, cuando tú en una conversación puedes decir, porque te voy a contar mi verdad, puede que el interlocutor se quede con que te voy a contar la verdad, que es mi aceptación, que es mi aceptación, que es mi aceptación. Entonces, es necesario de manipulación. Es decir, que puede llegar en algún momento en que se utilice de forma manipulada. Y ahí, y además, los programas que hablamos hoy día del tema de la influencia, lo hablamos muy claramente. Es decir, para mí hay una diferencia grande, aunque a veces no para ponerle una rutina, pero hay una diferencia grande entre lo que es incluir y lo que es más. Si incluir te expone, no sé si no, la persona le facilita que decida lo que quiera. Para manipular, es empujar a la persona, incluso en contra de su voluntad, a algo. Y ahí es cuando, cuando va el lenguaje, vamos a estar rincorando, para que prácticamente termine viendo lo que tú quieres que vea, aunque no sea lo que la persona corre, que sea la prioridad. Sí, claro. Además, aquí estamos, cuando hablamos de expresión, estamos hablando también de comunicación, y de cómo se utiliza el lenguaje para una comunicación, que se utiliza el lenguaje para manipular o para querer llevar a esa persona por tu carril, pues por ejemplo, cuando dices... Y hay un poquito de trayectorias que decíamos hablando de mí, y verdad, pero incluso expresiones como, bueno, te lo dudo desde el cariño, pero es que desde el cariño te lo está diciendo, o con cariño, que a mí me gusta más. Pero es que desde el cariño, pero con un tono, con una cara. La comunicación no verbal y la verbal contradice la expresión. A mí es que matan. Que matan a besos... Pero vamos, que no... Es por tu bien. Por tu bien, claro. Por mi bien, déjame tranquilo, que estoy mejor. Hay que tener cuidado. Es muy parecido a lo de, te lo digo desde el cariño, aunque de formas distintas de expresarlo, pero al final es importante que el mensaje vaya con el contenido, o sea, con el objetivo de lo que quieres decir. Porque esa expresión, por ejemplo, te lo digo desde el cariño o con cariño, a veces va acompañada de censura, de crítica, a lo mejor hasta de ridiculización. Estamos hablando de temas verbales y eso, pues claro, no coincide una cosa con otra. O sea, que... Y lo de mi verdad, pues, va un poco en esa línea, de que no coincide porque realmente no es tu opinión, pero estás diciendo mi verdad para darle más empaque. Fernando, pues... Bueno, yo no lo utilizo, yo sé que tú tampoco, pues ya a ver si nos animamos y empezamos a esterrar cosas, yo creo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Que no se nos pase ni por delante siquiera. Exactamente. Fernando, muchísimas gracias. Un placer, Pilar. Bueno, pues hoy hemos querido hablar de algunos términos relacionados con el lenguaje y que expresan a veces lo contrario de lo que queremos decir. Ya ven ustedes.